Esta noche nos encontramos con Pequeño Astar, hoy vemos que te enfrentas al mismo abuelo, tu reacción sobre esta lucha. Mira, ya viste la otra semana, el abuelo no es nada para mi, que me ponga a una vacuna mejores, porque el abuelo, ya viste la otra semana lo que le paso, y veo ahorita lo que le paso, pobre abuelito, no me dura para nada. Oye, el primero de mayo veremos que junto con Black Golden se va a enfrentar a Lunatic Freed y a un Playstar que te aventaba con las llamas de juego, ¿no? Mira, sabes que, esa lucha de uno no, haber luchado contra ellos, y la verdad, estamos esperando este primero de mayo, para que vean los de Zona 23, que los de Guadalajara, creemos lo mejor, y somos cabrones, y le vamos a demostrar lo que somos. Oye, y la venganza, ¿no? Después de lo que te hicieron, ese Playstar, ¿no? Exactamente, Playstar, nomás acuérdate de lo que me hiciste, esta vez, de Cabelleras, que va a ir Dios, más que a ti. Sería un triunfo para tu carrera, ¿no? Ganar las cabelleras, o Playstar, o también de Lunatic, ¿no? Mira, sería un triunfo, y eso te lo por seguro, que voy a tener, tu méndiga, mugrosa, cabellera, porque aquí, los que manda, son los de Granatos, Guadalajara, no la zona de Andrés, cabrón. Bueno, muchísimas gracias, pequeños tal, por estar aquí con nosotros, a través de Lucha Libre, SELE 11, y qué más en transmisión de estos martes, ¿no? Gracias, y a todo el público que me sigue, y me apoya, muchas gracias por su apoyo, y un gran saludo para mis amigos SELE 11, cabrones. Gracias.